Quintela logra su reelección y el candidato Javier Milei queda tercero en La Rioja. En La Rioja se votó para gobernador, legisladores, intendentes y convencionales constituyentes. Los primeros resultados le daban anoche una clara diferencia al gobernador Ricardo Quintela, quien se encamina sin contratiempos a su reelección. Felicitaciones a todas y todos los riojanos, celebró el ministro del Interior a través de sus redes sociales. Gracias por ver el video.